Bien, seguimos viendo otras situaciones hechos en la comuna de Puente Alto y esto ocurrió en el sector de Ciudad del Sol, donde tres individuos movilizados en un auto marcaron a su víctima quien estaba ingresando a su domicilio después de estacionar su vehículo pero cuando justo la mujer iba a entrar a su domicilio se percató de estos individuos y la siguieron para robar las llaves, pero la botaron al suelo, la heredieron y luego de eso, después que le quitaron las llaves, se robaron el automóvil de la víctima y estos individuos arrancaron del lugar. La víctima tuvo algunas lesiones y ha intensamente buscado también estos individuos por parte de la policía, es por eso entonces que se están realizando los patrullajes para detener a estas tres personas. Vamos con declaraciones también de la policía uniformada. Tres sujetos se acercan a abordarla y amenazándola. Ella comienza a huir por la misma calle Juan de Dios, Malebrán, para evitar el hecho. En un momento pierde el equilibrio y en ese momento los sujetos la abordan, le quitan las llaves del móvil que ella tenía y su teléfono celular y huyen del lugar con el vehículo de ella, más el vehículo en el que ellos también ya andaban circulando. Bien, parte entonces de las últimas informaciones policiales, todas aquí en la comuna de Puente Alto Marco.